Demos gracias a Dios Porque nos ha matado Porque nos ha matado Por todo lo que Cristo nos ha dado Por el precioso don de alabarle De poderte cantar Juntos con mis hermanos Juntos le alabamos Juntos certificamos Que el día viene Y por medio de este ministerio Predicamos la palabra de mi Cristo Pues sabemos que el cuarto va a venir Y todos queremos ser conectores Hermano, canta, 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 canta Alábale, alábale al Señor Y viene a venceros Que el Señor está haciendo así Juntos y ser unidos nuevamente Demos gracias a Dios Porque nos ha matado Porque nos ha matado Por todo lo que Cristo nos ha dado Por el precioso don de alabarle De poderte cantar Juntos con mis hermanos Juntos le alabamos Juntos desde quejamos Que el día viene Y por medio de este ministerio Predicamos la palabra de mi Cristo Pues sabemos que el cuarto va a venir Y todos, todos queremos ser conectores Juntos desde quejamos Juntos desde quejamos Juntos desde quejamos Juntos con mis hermanos Juntos le alabamos Juntos certificamos Ella viene y por medio de este ministerio predicamos la palabra de mi Cristo Hoy sabemos de pronto va a venir y todos nos queremos ir con él Por eso el hermano canta, 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 canta Alaba, vea, alaba al Señor y bien aventurado que si no te vienes No va siendo así Hoy por medio de este ministerio predicamos la palabra de mi Cristo Hoy sabemos de pronto va a venir y todos nos queremos ir con él Por eso el hermano canta, 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 canta Alaba, vea, alaba al Señor y bien aventurado que si no te vienes No va siendo así